Perfecto, ¿les parece bien si analizamos las declaraciones del Chicharito Hernández? En una entrevista que tuvo con Sergio Dipp, en efecto, a través de las redes sociales, dice, yo soy competitivo, yo no soy ni futbolista, lo que tengo en mi ADN es competitividad. Me digan lo que me digas, puedo ser malísimo, si soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo. Me encanta competir y cada vez me doy cuenta el por qué, porque en la competitividad crezco, aprendo. Para mí la competencia es crecimiento puro. Y les pregunto, Álvaro, Paco, Jorge Petrasanta, realmente yo entiendo muy bien el animal competitivo que es Javier Hernández, lo demostró sin duda alguna en su paso por el fútbol europeo, pero esta decisión que él ha tomado en su carrera de dejar las ligas europeas e ir a un equipo y a una liga como la MLS, no significa que, como que ha dado un paso al costado en el tema de la competencia, va a competir en un nivel menor del juego. Álvaro, es evidente. David, él mismo lo reconoce. En estos videoblogs que hace Javier el Chicharito Hernández, él mismo le habla a su papá, al Chicharopapá, y le dice, Pa, este es el inicio de mi retiro. O sea, él mismo lo reconoce. Ahí, respondiendo a tu pregunta, pues te da toda la razón, David, porque el mismo jugador, el propio delantero mexicano, que tiene una gran historia en el fútbol europeo, él mismo asume que yéndose a la MLS, que es de otro nivel, empieza el ocaso de su carrera. Sí, yo también lo entiendo así. ¿Tú, Paco, cómo lo ves? Yo entiendo que él, para lo que él logró en el fútbol europeo, hay que, como dicen por ahí, quitarse el sombrero, porque realmente llegó a un nivel extraordinario con su carrera. Sí, nadie lo hubiera imaginado. Si tú ves al Chicharro cuando inicia su carrera, inclusive cuando jugaba en Chivas, sí lo veías como un futbolista destacado, con un techo alto, con un futuro importante. Nadie se imaginó, nadie se imaginó que llegara a las alturas a las que llegó. Lo que consiguió, dónde jugó, y en todos lados dejó huella, para bien o para mal, en todos lados dejó huella. Es decir, no pasó desapercibido. Hoy está en otra etapa de su vida, en una etapa quizás donde está más cercano a la persona, al ser humano más que el futbolista. Algunos lo critican, otros lo juzgan por lo que dice, por lo que declara. Ahora, yo coincido que no es tan buen futbolista, ojo, no es tan buen futbolista en cuanto a carácter se refiere. En cuanto a alcances, muy pocos como el Chicharro es un ejemplo a seguir, hoy está en otra etapa de su vida. Hay que entenderlo. Sí, yo también lo entiendo así. Ahora, está claro también, Jorge, que le vamos a seguir exigiendo, de acuerdo a la fama que él logró. La gente dice, bueno, este futbolista viene de haber jugado el Manchester United, de haber pisado el Real Madrid, de haber jugado a gran nivel la Liga Alemana. Le vamos a exigir ahora que llegue y haga goles en la Major League Soccer, lo cual, obviamente, sí los va a hacer. Pero tampoco es nada sencillo. No se trata tampoco de decir, voy a hacer 30, 40, 50 goles. Y de los partidos que lleva, además, David, pues no ha hecho todavía goles. Pero eso no quiere decir que no los vaya a hacer y que no vaya a triunfar en Los Ángeles Galaxy, porque si algo le caracteriza, hay dos cosas que le caracterizan al Chicharito. Uno es lo altamente competitivo, lo altamente competitivo que es, porque si no, no hubiera triunfado como lo hizo en Europa. Y la otra cualidad que él tiene es el oportunismo en el área. Es uno de los jugadores de los últimos años de más alto nivel en ese sentido, sin ser un gran futbolista como él mismo lo reconoce. Por eso yo creo que tiene toda la razón en lo que está declarando y yo también creo que terminará dejando huella en Los Ángeles Galaxy en este periodo, por lo menos de tres años, que va a tener en la MLS. Ahora, David, compañeros, además, una cosa, y a mí me gustaría saber el por qué se le critica al Chicharito. O sea, sí tiene detractores muy clavados, descarados, diría yo. Al Chicharito lo puedes juzgar que no es muy técnico, posiblemente, posiblemente. Ahora, es un tipo que en el Manchester United hizo goles. Hizo goles en Selección Nacional, es el máximo goleador, es el goleador histórico de la Selección Nacional. En el Real Madrid jugó poco, hizo pocos goles, un gol decisivo frente al Atlético de Madrid, que marcó su historia y su paso por este club. Y después en Alemania también. Y después, claro, ya va pasando los partidos, va pasando los años, y el nivel, su categoría, su capacidad va disminuyendo, y evidentemente, ya no son los mejores equipos los que buscan sus servicios. Pero, ¿qué se le critica al Chicharito? ¿Que declara mal? ¿Que no es tan técnico? ¿Qué se le puede juzgar, o qué se le puede criticar a un tipo que ha tenido la carrera como la que ha tenido Javier Hernández? No, yo creo que nada. Yo creo que se le puede criticar poco, poco. Poco se le puede criticar. Pero sí hay detractores sistemáticos. No, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, también la crítica debe existir también, porque cuando a él le ha estado mal, no ha sido un personaje perfecto en el fútbol, también, Álvaro. Ha tenido también distracciones. También ha demostrado que es un ser humano. No está claro, ¿no? Para mí, David, para mí, lo único que yo pudiera criticarle a Javier el Chicharito Hernández, lo único, y es una cuestión hasta de cómo se angula, cuando él se va al West Ham, cuando se va al West Ham, y tiene la posibilidad de irse al fútbol español, pero también de acuerdo a lo que sé, había posibilidades de volver al fútbol alemán. En la mejor liga, además del Manchester United, aunque en el Manchester United siempre era o el que entraba de cambio, o el que le costaba tomar la titularidad, pero bueno, tiene su historia ya, tiene su historia ya. Pero en donde realmente se convirtió en un mandón, en uno de los dominantes, fue en Alemania. Para mí debió volver al fútbol alemán en lugar del fútbol español, porque además, en el fútbol español, no se le dieron las oportunidades cuando empezaba a meter goles en la UEFA Europa League. Eso también porque Lopetegui, de acuerdo a lo que platicábamos con nuestros responsables en España, pues tiene sus propias ideas de concebir el fútbol, más o menos digamos que es nuestro malo cariño. Pero Álvaro, perdón que te interrumpa, Álvaro, pero de pronto hablamos de la esencia competitiva de este muchacho, bueno, de este señor, de Charito, que no tenemos duda de que la tiene. Un tipo que además tuvo que sufrir, pasar por la banca, salir de la banca, hacer un relevo, aprovechaba los pocos minutos que estaban en el campo, convencía a Sir Alex Ferguson, que era un entrenador de otra dimensión. Pero tú dices, bueno, pero tenía una oferta de Sevilla. Sí. Verbatón. Nadie vimos, nadie vimos que lo, nadie vimos que lo del Sevilla, Jorge, lo del Sevilla, no parecía un mal paso para Javier Hernández, para seguir en una estela competitiva en Europa. Sí, el problema ahí es que llevaron a Luke de Jong y luego a otros delanteros y terminó ya prácticamente no teniendo actividad. Yo también creo que no fue la mejor elección, quizá económica, sí, porque hasta dicen, no lo sé, que se bajó, permitió que le bajaran el sueldo para llegar ahí, por eso ya la llegada a Los Ángeles Galaxy es otra cosa, pero sí, en el Manchester United, inclusive, Verbatón terminó saliendo del equipo para que él jugara y fue titular en una final de Champions League también. Entonces, de acuerdo a eso no le podemos, yo creo futbolísticamente que criticar nada a Chicharito, quizá sí lo último que ha hecho en las redes sociales y la manera como que se ha presentado en los últimos meses sobre todo y sus declaraciones, pero futbolísticamente yo no le critico absolutamente nada. Porque además hay un tema muy importante del Chicharo que se ha sabido adaptar a las circunstancias, o sea, en el Manchester United primero suplente se fue ganando el puesto y cuando era titular hacía goles y cuando regresó a la banca así jugar a cinco, diez, quince minutos también hacía goles. En el Evercursen se adaptó a las circunstancias, aprendió a jugar fuera del área, hizo muchos goles con disparos de media distancia y ahí están los videos, el que diga lo contrario es que no vio los partidos del Chicharito, se hizo mejor futbolista, su paso por el Real Madrid entendiendo a dónde llegaba y que nunca iba a ser titular, yo todavía no me explico a aquellos que dicen fue un error haber ido al Real Madrid, imagínate al Real Madrid, el mejor equipo de la historia. No, no, nadie le puede decir no al Madrid, no, no, Vino a menos, vino a menos en el West Ham, desde luego, en el Sevilla y hoy se ha dedicado más a su persona, se ha equivocado quizás en algunas declaraciones, bueno, eso cada quien es una opinión muy personal, yo creo que él ha dejado huella en el fútbol mexicano y ya es un histórico de nuestro fútbol. Lo único Paco, lo único que me queda a mí, Paco, no sé qué opinas tú acerca de esto, ahora que desarrollabas bien la carrera de Chicharito Hernández, es si la edad que tiene todavía le permitía buscar, entiendo muy bien que la oferta de la MLS era irresistible y muy buena para su familia y para su vida personal, yo en esa cuestión lo respeto, pero todavía si él pudo haber alargado un poco más su presencia en las mejores ligas del mundo, esa duda me queda Paco. Sí, y nos quedará, y nos quedará porque podemos opinar al respecto pero nunca sabremos la realidad, la realidad es de que él decide ya ir a jugar a la MLS, asegurar su futuro de una vez por todas, quizás estar más cerca de la familia, dedicarse más a su persona, hacer otras cosas que antes no hacía y yo dudo, dudo que vaya a acercarse siquiera a la mejor versión del Chicharito Hernández. Sí, ahora queda el reto de la Major League Soccer, Álvaro Morales, él es un hombre, la gente tiene mucha confianza depositada en él en Estados Unidos, por eso le están pagando lo que le están pagando, por eso le están dando el puesto de un hombre como Zlatan Ibrahimović que realmente fue y triunfó en la liga, lo hizo muy bien Ibrahimović en su paso por el LA Galaxy y aparentemente no puede fallar, pero bueno, vamos a ver cómo logra adaptarse un Chicharito que obviamente va en una curva descendente de su carrera, eso es inobjetable, por lo que vimos en el West Ham y en el Sevilla en la Major League Soccer David y el primer partido de ellos estaba desesperado porque evidentemente es otro nivel de los movimientos que hacía Javier Hernández para que sus compañeros le pusieran el balón, estos aspavientos en una interpretación no debieron caer bien en Cristian Pavón porque después ha tenido en los subsecuentes partidos Pavón parecía que no le iba a dar la pelota, que no se le iba a dar y la actitud de Javier el Chicharito Hernández campeón, cambió, si lo vamos a comparar a ver qué es lo que tiene que hacer Javier Hernández Carlos Vela en su primera temporada mató 14 goles en la segunda 16 la situación que si lo vamos a comparar con Zlatan Ibrahimovic pues él superó los 20 goles en su primera temporada ya cuando estaba empezada la MLS claro, ahora también yendo a la cuestión del estilo de juego Jorge y Paco él necesita está claro que él por las condiciones futbolísticas el Chicharito necesita un equipo donde lo abastezcan de juego donde él tenga las oportunidades necesarias en el área para poder rendir con goles aquí sabes que algo mencionó Álvaro que es muy importante David Pavón el argentino porque hasta antes de que él llegara con la salida de Ibra pues esperaba que él se quedara como el hombre estelar del equipo de Los Ángeles Galaxy porque este argentino saliendo de su país como estrella lo pretendieron en el fútbol de Europa sobre todo por ahí uno o dos equipos de Francia o sea él terminó jugando en Los Ángeles Galaxy porque hubo una buena oferta pero también las había en Europa al quedarse él como el supuesto estelar del equipo y luego llegar al Chicharito ahí es una cuestión de vestidor que creo que el técnico tiene que analizar muy bien si tú lo ves Paco triunfando en el Galaxy es decir por el estilo de juego de Javier y por las condiciones del equipo lo ves haciendo goles no, no va a ser muchos goles yo creo que le va a costar pero el equipo lo contrató para muchas cosas más que para hacer goles no va a ser lo que hizo Zlatan yo creo que tendrá otra historia y la gente que lo contrató sabe que el Chicharito no va a estar ni siquiera cerca de la cantidad de goles que hizo Zlatan no va a ser Gracias.